Música Asfalto en la avenida Los Sauces La municipalidad de San Rafael continúa sin descanso con el asfalto de la avenida Los Sauces Ya quedó en perfecto estado el tramo que va de Pedro Vargas a 3 de febrero y ahora se iniciarán las tareas en el tramo hasta Cardonato finalizando las mismas se continuará hasta la avenida Bayofet Música Nueva sede Informamos que desde ahora el área municipal del adulto mayor atenderá de lunes a viernes en calle Córdoba 156 entre Olascuaga y Francia Planes Progresar y Promover Se solicita a los jóvenes beneficiarios de los planes Progresar y Promover que para no perder su beneficio se reempadronen antes del 31 de marzo en la oficina de empleo calle DAI 221 Variados cursos gratuitos En la delegación del barrio Valle Grande, en la esquina de Irene Curia y San Lorenzo se dictan cursos gratuitos de cerámica, vitrofusión, manualidades, tejido y zumba Aquellos que así lo deseen podrán inscribirse en dicho local por la tarde a partir de las 18 horas Acto homenaje Dado que el próximo jueves 15 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Derechos del Consumidor la Municipalidad de San Rafael invita a toda la ciudadanía al acto que se realizará en Plaza San Martín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!